chicos tenemos que pasar al knockout de la semana todas las semanas pasan cosas muy raras y muy entretenidas y muy malas también en en nuestro país y esta semana el knockout lo tiene Mara Cedini mi knockout de hoy es para el ministro Giorgio Jackson primero por inconsecuente aprobaste todos los retiros cuando eras oposición ahora que el gobierno estás en contra has demostrado que no te importa nada el bienestar del país la estabilidad económica o la inflación que nos afecta a todos los chilenos lo único que te importa es el interés político que tenga para poder llegar al poder segundo Jackson Gate oye te estoy haciendo bien el loco con las acusaciones de la de las boletas ideológicamente falsas de Karina Oliva en la campaña de Boric que venden el jefe de campaña tú te estás diciendo el bobi tercero saliste diciendo que íbamos a tener fijación de precio oye ponte de acuerdo después la camila variejo sale diciendo que eso no va va o no va claridad por favor desde tu ministerio por favor claridad ahora y último punto cuarto ahora quiere proponer una reforma constitucional tu coalición siempre ha estado ya que hay un sistema de reparto eso significa que el estado tiene nos quita y administra nuestros fondos de pensiones pero ahora que la gente no quiere eso y le afecta la aprobación de tu gobierno decías hacerte el héroe y hacer una reforma constitucional no a quien quería engañar si vamos a tener una nueva constitución de alguna u otra forma con cualquiera los mecanismos el que venga o el próximo entonces me gustaría verte decirle a estos convencionales que pongan en el texto que los fondos no son expropiables o por último que no tengamos un único sistema de pensiones que tengamos más oye ya nos dimos cuenta todo esto es una máscara pero sabemos lo que hay detrás combo batillo y jackson esto al hueso detrás de la máscara hay un pelado muy bien oye puros pelados son los pelados los que se mandan todas las los pelados son malos pobre peladito jackson oye pero yo sé que yo sé que los pelados los pelados dejando pura embarrada y los pelados siempre siempre dejándola embarrada si las autodonaciones menos mal que no son pelados cretón yo sé que usted quería decir oye hablando pelado me acordé del pelado eso es que los pelados se mandan pura embarrada vamos a presentar un oficio para ver si es que este pelado ha devuelto o no ha devuelto la plata muy bien muy bien el hombre que logró que se hiciera algo finalmente al respecto logramos ahí con el equipo saludo a Arturo Filipe también que nos dio un montón ahí salud equipo el equipo se las mandó usted quiere decir algunas palabras para alguien sí pero no sé si me va a salir con la misma energía pero aquí nos vamos a remangar nos vamos a poner vamos a hacer el show nos vamos a poner los guantes de box estuve haciendo box un tiempo pero no sé si es que no se nota me va a salir me va a salir con la misma energía las galletas de la convención los completos los completos los completos los completos churrasco italiano o sea italiano ¿cómo le gusta completo? la mechala la mechala la mechala ya mi knockout es para el delegado presidencial de la araucanía el señor Alad esta semana el gremio de agricultores de Mayeco una de las provincias más pobres y más golpeadas por el terrorismo provincia la cual yo represento le solicitó una audiencia por lobby él no lo recibió y mandó a su jefe de gabinete que dijo que para solucionar este conflicto todos tenían que ser y los agricultores le preguntaron qué teníamos que hacer en las tierras señor Alar usted tiene que despedir a ese sujeto no puede tratar así a gente que ha sido víctima de la violencia víctima del terrorismo que se pela el lomo todos los días porque el campo no para para poder llevar alimento a la casa de los chilenos señor Alar su gobierno no ha sido capaz siquiera de devolver el estado de excepción constitucional esta semana tuvimos más de 10 atentados terroristas la violencia se ha incrementado un 142% desde que quitaron el estado de excepción constitucional el gobernador de la Araucanía invitó a su presidente a una cumbre por la paz no asistió el gobernador de la Araucanía hizo una consulta ciudadana donde votaron más de 145.000 personas el 80% de la gente quiere estado de excepción en la región de la Araucanía ¿sabe por qué? porque quiere seguridad ¿sabe por qué? porque quiere estar tranquilos de que van a poder cultivar y cosechar sus campos en paz y no es justo que su jefe de gabinete ni siquiera usted porque no le dio la cara a los agricultores le venga a decir eso a la gente trabajadora del sur de Chile así que ¡Wow, wow, wow! ¡Un aplauso! ¡Muy bien! ¡Tremendo knockout! ¡Tremendo knockout! Digo que no se había preparado pero se le salió salió del alma salió del alma pero del alma eso era no completamente chicos tenemos que despedirnos de este programa oye muchas gracias por gracias por la invitación espero que lo hayas pasado muy bien lo hace muy muy bien ¿puedo ir todo? solo ¿verdad? Nuevo panelista se integra lo paso mejor acá que en la convención eso es lo importante esa se la creo esa se la creo cualquiera que me haga esa se la creo muchas gracias chicos y muchas gracias también a la red libre que hace posible este programa y todos los que quieran suscribir y seguir alimentándonos inscribas aquí muchas gracias y nos vemos en el próximo capítulo chau chau haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la red libero hola si aún no lo has hecho te invito a suscribirte aquí en nuestro canal de youtube estarás al día con programas y contenido que no encontrarás en otra parte chau